Japón considera lanzamiento de Gcoin, eliminando el efectivo. Los bancos en Japón están considerando la creación de una moneda digital, la moneda J, destinado a eliminar el efectivo como una opción de pago. La noticia llegó a través de un artículo que indica que la moneda se está planeando con la bendición de los reguladores financieros para antes de los Juegos Olímpicos de Tokyo en el 2020, y tiene por objeto racionalizar el sistema financiero. Recientemente, Japón se ha vuelto a convertir en el mercado de intercambio Bitcoin más grande con una cuota del 50,75% del mercado global el Bitcoin. Pero Japón está funcionando actualmente como una economía del efectivo del 70%, sobrepasando en mucho la mayoría de las naciones desarrolladas donde las transacciones digitales han sustituido al efectivo. Estas transacciones en efectivo crean mucho más costo en el mundo financiero que las transacciones digitales. Jcoin o Yen. La Jcoin está destinada a funcionar en tándem con el Yen, en lugar de reemplazarlo. La moneda se intercambiaría en una proporción de uno a uno. El servicio de la moneda se ofrecería libremente, pero sería un medio de seguimiento de las transacciones que es mucho más complejo en una sociedad basada en efectivo. La moneda probablemente será lanzada en los próximos años, aunque la infraestructura del sistema aún no está clara. Puede estar basado en la tecnología blockchain, pero los detalles aún no han sido publicados. Informes recientes del Banco de Japón indican que no consideran a la tecnología blockchain lo suficientemente madura para manejar las transacciones. La sugerencia de una criptomoneda gubernamental va en línea con la idea de que los gobiernos de todo el mundo están tratando de iniciar sus propias criptomonedas. Te invito a ver mis otros vídeos, suscríbete, comenta, pon un me gusta, o un no me gusta, compártelo. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.